El pasado 5 de agosto, el regidor Fernando Marcos Estrada Díaz, en representación del Gobierno Municipal de Taxco que preside Omar Jalil Flores Majul, se reunió con los promotores del torneo de fútbol Copa Taxco 2018, en donde Francisco Negrete, coordinador de este gran evento deportivo, anunció que por tercer año consecutivo se realizará en la ciudad platera. El torneo de fútbol se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de abril del próximo año, en las unidades deportivas de La Macarena, El Llano, Pedro Martín y Los Jales, con el propósito de detectar nuevos talentos y promover el turismo deportivo en el municipio tasqueño. Fernando Estrada destacó que el Gobierno de Taxco impulsa este tipo de actividades para fomentar el sano desarrollo de los jóvenes tasqueños e impulsar la reconstrucción del tejido social del municipio. Al mismo tiempo, Fernando Marcos enfatizó que gracias a este torneo se espera la visita de más de mil visitantes, acompañando a los más de 500 atletas de cuatro estados y filiales de equipos de primera división del fútbol mexicano que participarán en esta justa deportiva. Francisco Negrete, por su parte, informó que se registrarán 48 equipos divididos en seis categorías que van de 7 a los 13 años de edad y que gracias al apoyo del Gobierno de Taxco, este torneo se realizará por tercer año consecutivo, beneficiando a los jóvenes mexicanos. Finalmente, Fernando Estrada aseguró que todo esto no sería posible sin el apoyo del presidente municipal de Taxco, Omar Jalil Flores Majul, porque es un eje prioritario de su gobierno el impulsar el sano desarrollo de los jóvenes de Taxco y, al mismo tiempo, impulsar el turismo en el municipio Platero. Además, dijo que con este evento se espera una ocupación hotelera del 100%.